Es mediodía en el valle de mi cuarto oscuro Harto estoy de esperar mi retorno Tan mareado que ni recuerdo mis rumbos Hoy yo vengo de mí Cuántas voces se apilan hoy en mi cabeza Voy cansado escuchando discursos inconclusos Perdidos en baldes sin fondo Y la razón no está Si tan solo pudieras decirme quién soy Yo sabría y querría darte todo ya Pero en cambio sonríes y callas tu voz ¿Cómo puedo bailar? ¿Cómo puedo cantar? Ya no sé si está Y me quedo sin dar Y me quedo Si me oculto No es porque te tenga miedo Es que tu luz empeñó Mis secretos encandilado Por comenzar a entenderte Voy herido a tu encuentro Si tan solo pudieras decirme quién soy Yo sabría y querría darte todo ya Pero en cambio sonríes y callas tu voz ¿Cómo puedo bailar? ¿Cómo puedo cantar? Ya no sé si está Y me quedo sin dar ¿Cómo puedo bailar? ¿Cómo puedo cantar? Y me quedo sin dar Ya no sé si está Y me quedo Realmente la vida es un misterio Voy perdido atando cabos sueltos Rivalizo A todos mis yoes internos ¿Quién se atreve a ganar? Pero en cambio sonríes y callas tu voz Visite mi vida No sé si está Se trata La vida os S � Abra Parabier V Son Pas Sab